Un saludo muy especial, en esta ocasión desde la Alta Guajira, en Buenavista. Nos encontramos en las instalaciones de la Fuerza de Tarea de Armas Combinadas. Aquí se encuentran varias unidades que integran esta gran unidad y vamos a hacer un trabajo muy especial. Vamos a darle el espacio al señor Brigadier General César Martínez Páez, quien es el comandante de la 10ª Brigada Blindada y nos va a explicar qué hacen estas unidades acá en La Guajira. Gracias mi general. Es para mí un placer poder informarles las misiones que cumple nuestra 10ª Brigada en nuestro territorio. Tenemos la protección de la soberanía durante 403 kilómetros de frontera. Adicional a esto, con las operaciones militares que estamos realizando en el área asignada, podemos garantizar que la economía del país se desarrolle de una forma ideal. Producimos el 5.7% del Producto Interno Bruto, el 80% del carbón a nivel nacional, el 90% de la sal. Y con esto podemos, y muchas empresas más, podemos garantizar que en nuestra región del Departamento del César y el Departamento de La Guajira pueda convivir la ciudadanía en paz y las empresas trabajando en desarrollo del pueblo colombiano. Muchas gracias mi general. Continúe usted con el tinto portátil. Gracias mi general Martínez, muy amable. Continuamos entonces con unas damas que nos acompañan y ellas nos van a decir también qué hacen por la artillería colombiana. Mi general, soy la CAO III Arias Duarte Tatiana, soy orgánica del Batallón de Artillería Número 8, San Mateo, que queda en la ciudad de Pereira. Soy de la ciudad de Bogotá, tengo 25 años. Mi general, soy la subteniente Niño Torrecilla Brenda Carolina, soy de Soledad Atlántico, tengo 25 años, actualmente me encuentro en el Batallón de Artillería Número 13, que se encuentra ubicado en la ciudad de Bogotá. Mi general, soy la subteniente Nado Rodríguez Gina Alejandra, me encuentro trabajando en el Comando de Reclutamiento y Control Reservas del Ejército Nacional, soy de la ciudad de Cali, tengo 26 años. Mi general, soy la CAO III Ribero Chávez Camila, orgánica del Batallón de Artillería de Campaña Número 9, ubicado en la ciudad de Neiva Huila. Tengo 21 años, soy del Socorro Santander. Gracias. Se preguntarán ustedes, con esta introducción, ¿qué estamos haciendo acá? Teniendo en cuenta el Día Internacional de la Mujer, hemos querido, en ese ejercicio práctico que se está haciendo dentro del entrenamiento que hacen también nuestras mujeres en el Ejército Nacional, y ahora concentradas aquí, en la Alta Guajira, en Buenavista, con el ánimo de hacer su tiro de artillería, hacer su práctica como tal. Por eso nos encontramos acá y para exaltar ese gran trabajo que hace la mujer colombiana al servicio de las fuerzas militares y específicamente al servicio del Ejército Nacional. Vamos a entrar ya en materia con algunas de ellas. En este momento con mi Teniente Nao, ¿qué significa para usted el estar en el Ejército Nacional? Toda vez que tengo entendido que esto fue como una premonición. Mi general, yo me encontraba en la civil, estudiando Derecho en una universidad, pero yo sentía que no era como lo que a uno le corre por las venas, como la pasión, como esa energía que uno siente cuando hace algo que le apasiona. Entonces, yo me acuerdo que me acosté a dormir y soñé que yo era cadete, y así estaba marchando con mi chepito, todo normal, y que entraba por el Arco del Triunfo. A mí se me hizo raro, yo me desperté y desde ese momento me quedó en la cabeza, tengo que ser cadete, yo voy a ser cadete. Entonces fui, no tenía plata en general, conté monedas y le dije a mi mamá, mamá, le invito a un cono, vivía como a dos kilómetros, nos caminamos los dos kilómetros, fuimos a sentarnos en el cono y le dije, mamá, tengo que tomar una decisión importante en mi vida, yo quiero compartir con usted, necesito su apoyo, que crea en mí, que confíe en mí. Y mi mamá me miró y me dijo, estás embarazada. Y yo, no, no, madre, no estoy embarazada, o sea, realmente no era eso. Entonces le dije, era otra decisión, pero yo lo sentí como que fue un impulso, porque siempre me llamó la atención, no tengo familia militar, mi papá era mecánico, mi mamá es bailarina de salsa hace más de 15 años, sin embargo, pues nunca tuve como esa cercanía. Lo más cercano era que pasaba por un batallón y yo decía, ay, tan chévere, veía ahí los soldados parados con su fusil. Pero hasta ahí, entonces empecé, había trabajado todo diciembre y con la plata que había ganado en diciembre, fui y me compré la carpeta. Y lo mismo, yo, mamá, hay que hablar con mi papá. Y mi papá, pues era de los que, no, si usted está en esta carrera, ya no se cambia, y si se cambia, yo no la voy a apoyar, yo no le voy a dar nada. Entonces ya mi mamá fue a hablar con mi papá y conmigo y lo mismo. Y mi papá me dijo, qué decisión importante. Y yo, pues, esto, yo pensé que se iba a casar. Y yo, no, no, mi papá. Y ahí empecé el proceso y pues ya, mi general, realmente fue eso. Y no me arrepiento, siempre ha sido lo que soñé. Y agradecemos mucho el aporte que está haciendo, pero ¿y sus padres tampoco se arrepienten? Mi general, mi papá falleció cuando yo ascendí al Férez. Yo recibí, pues, el grado y mi papá falleció. Y mi mamá vivió en Portugal. Y mi hermano, porque tengo un hermano, vive en Australia. Entonces, cuando yo me fui para la escuela militar, mi mamá era como, ¿me voy o no me voy? Porque los papás siempre piensan en uno. Y ella dijo, no, pues, váyase a la escuela y ¿será que me voy o no? Porque ella primero vivió en la India, ocho años. O sea, toda la escuela yo he estado, literalmente, mi familia ha sido el ejército. Mi lanza, la mamá de mi lanza ha sido como mi mamá acá. De verdad, yo siento que acá he fortalecido la sociedad, que me han dado el apoyo que muchas veces, de pronto, no tenemos en otros lugares. Sin embargo, pues, ella siempre ha estado muy pendiente. Y ella, pues, venía cuando se podía. Y ella me iba a visitar la escuela. Y mi padrastro, pues, es de la India. Entonces, iba hablando inglés allá a la escuela. Y, pues, es bonito, pero, pues, siempre han estado lejos. Entonces, yo siempre me he acostumbrado a tenerlos por allá. Sin embargo, mi mamá al principio, no, no entres al ejército. Como la animación que dice que dos minutos antes de morir, mi mamá me habló así tal cual. Pero ya después lo fue asimilando y ya se siente orgullosa y feliz. Muy bien. Es una oportunidad también para hacer un reconocimiento a todas esas personas que están detrás de nosotros. Qué bonito cuando habla usted de la familia militar. Y en esa familia militar no necesariamente es familia de lazos de sangre, sino lo que se va creando y lo que se va haciendo. Reconocemos a nuestros padres, a nuestras madres, a nuestros hermanos, primos, a todas las personas que siempre están detrás de nosotros como soldados de la patria. Nos sentimos orgullosos y, mi teniente, nos sentimos orgullosos de que usted haya tomado esa decisión de estar acá. Ahora le preguntamos a mi teniente niño. Mi teniente, ¿qué se siente ser oficial de artillería? Mi general, es un orgullo, primero que todo, pues, portar los cañones en el pecho. Antes que nada es capacitarse, entrenarse, para así mismo brindarle apoyos de fuegos a las unidades que se encuentran en el área de operaciones, mi general. Bueno, y liderar, como lo han venido haciendo en estas prácticas que están haciendo acá en La Guajira, liderar esos equipos de artillería como tal, para dar el apoyo a las tropas de ser necesario. ¿Qué nos cuenta? Fácil no ha sido, fácil no ha sido, pero con amor, disciplina, constancia, sabiduría, entregándole los conocimientos que se ha adquirido durante la carrera, mi general, a los soldados y demostrándole la importancia de los fuegos. Ha sido un éxito hasta el momento, mi general. Muchas gracias. Con el ingreso de la mujer a las filas del Ejército Colombiano, se ha estatuido la oficina de género, que no es solamente para atender el género femenino, sino todos los géneros como corresponden. Pero en ese espacio hemos logrado alcanzar al 100% una gran tarea de acompañamiento a la mujer como tal dentro del Ejército Nacional. Es muy importante aquí hacer el reconocimiento a dos personas muy especiales en el grado de oficiales, son dos generales que se encuentran en el escalafón como tal, pero también tenemos una sargento mayor, que es la sargento mayor más antigua del Ejército Nacional y se encuentra como sargento mayor de comando en el comando general. Eso nos da mucho orgullo y nos facilita mucho nuestra tarea del diario vivir. Es la oportunidad entonces para preguntarle a mi cabo Arias, ¿cómo conjuga sus funciones de militar y de mamá? Gracias a Dios conté con el apoyo de mi mamá y de mis hermanos, que mi historia es algo curioso porque soy la única mujer de tantos hombres y ninguno pudo realizar este sueño y hoy en día dicen que se sienten primero orgullosos de la persona que soy y de donde he llegado, porque nadie creía en mí. En el momento en que yo dije quiero ingresar, no creían. Por el lado de mi hija pues ha sido complicado, pero no imposible. Gracias a Dios uno de mujer puede organizarse, tiene la facilidad como de planear y hacer que las cosas no se combinen, porque independientemente nosotros somos militares, pero tenemos nuestros hogares o nuestras familias y no podemos descuidar ninguna de las dos. Hoy en día me siento orgullosa de la mujer que soy y mi hija mucho más, orgullosa de que soy militar, siempre me dice mamá yo quiero ser como tú, quiero ser cabo tercero y me siento orgullosa independientemente de que ella dice yo sé que no todo el tiempo podemos compartir, pero te admiro mucho. Una niña de tan solo cinco años que liga eso a uno, pues lo llena a uno mucho de fortalecimiento y de muchas energías. Muchas gracias por su historia, por compartirla con nosotros. Mi Cabo Rivero, ¿cómo se siente en la carrera militar y cómo se visualiza? Mi General, como una comandante líder, apasionada por mi profesión y defensora de esta hermosa nación. Bueno, muy bien, nos alegra mucho haber compartido este espacio y queremos hacer algo diferente en esta ocasión en nuestro tinto portátil, que no las he visto tomar mucho tinto, será que no les gusta mucho el tinto, pero la verdad está interesante y al final contaremos por qué esto se llama el tinto portátil una vez más. Tenemos unas preguntas rápidas para respuestas rápidas. Entonces a mi Teniente Nado le vamos a preguntar, ¿comida favorita? Mi General, la cazuela, la cazuela de mariscos o cualquier cosa que tenga pescado, comida de mar, me encanta. Bueno, excelente, se nota que usted le pega por allá al Pacífico bien, muy bien. A mi Cabo Aria le preguntamos, ¿la persona más especial en su vida? Sin duda, mi General, pues es mi hija, para mí es el orgullo. A mi Cabo River, ¿a quién admira? Mi General, a mi mamá. Bueno, muy bien. Y a mi Teniente Niño, ¿deporte favorito? Montar bicicleta, mi General. ¿Y a qué puedo practicar o no? No, no, aquí no, mi General. Bueno, nunca habrá suficiente tiempo para resaltar el trabajo de los hombres y mujeres en el Ejército Nacional y en esta ocasión, pues agradecerles inmensamente a esta gran representación que están haciendo estas damas acá, estas dos suboficiales y estas dos oficiales de esa gran tarea que hace la mujer dentro del Ejército Nacional. Ya hoy con un avance muy especial, porque no solamente trabajan en la parte administrativa, sino que nos integran ya en fila como corresponde y demás. Queremos resaltar una vez más el trabajo de todas las personas que están detrás de nosotros, nuestros familiares, nuestros amigos, todos aquellos que siempre están velando porque estemos cumpliendo la misión como tal y así lo seguiremos haciendo. Queremos también invitarlos a que sigan participando por nuestro canal de YouTube Ejército Nacional y aprovechar ya para cerrar este evento agradeciendo inmensamente la sintonía para decirles que fuera del tinto que nos hemos tomado acá, siempre entregamos un tinto para el camino que es un confite, es un dulce de café que siempre entregamos para que la gente lo tenga en el camino y por eso se llama el tinto portátil y a continuación voy a proceder a hacerlo. Cabo, su tinto portátil y el de su niña, bueno mi teniente, su tinto portátil, gracias por acompañarnos, para que pase la cazuela, muy bien mi teniente, y para mi cabo también en el camino, hasta luego, muchas gracias. Chau.